Música Ya no aguanto más tanto dolor, saquen a ese hombre de poder, se los suplico, en nombre de todos los niños y madres, en nombre de todas las madres, les pido por favor saquen a ese hombre de ahí, una madre, un hombre se le llama viudo cuando pierde a su esposa, una madre, un hijo cuando pierde a su madre se le llama huérfano, y cuando nosotras nos quitan un hijo, como le llamamos, no tiene nombre.